Y, no vaya a ser que me equivoque y te vuelva a perder, y no vaya a ser que me caiga otra vez. Una noche romántica, llena de baladas emotivas y ritmos contagiosos, fue lo que Pablo Alborán entregó a sus fans salvadoreños en el concierto de su gira La Cuarta Hoja. Y, no vaya a ser que me caiga otra vez en el concierto de su gira La Cuarta Hoja. El Salvador, espero que esta noche durante dos horas paremos el tiempo, nos olvidemos de los problemas. Voy a dejarme el alma y la voz por vosotros. Gracias de corazón por haber hecho posible esta noche. Esta noche es nuestra, no la quita nadie. Esta fue la primera vez que el cantante español trajo sus éxitos a El Salvador. El escenario brilló al ritmo de voraces. Nos hacemos mayores deprisa, queriendo jugar todo el rato, vivimos partiendo camisas, nos gusta pecar insensatos. No tenemos más guerras internas, conmigo ya hice las paces, por eso el amor nos gobierna y los pesos quedó son voraces. Puedo perder y sentir que gané, con Salvador me quedo no voy a correr, puede caerte una y otra vez, porque voy a besarte y no va a doler. Como te busqué me encuentro, como te extrañé, te quedas. Y muchos otros temas que pusieron las emociones a flor de piel. Te busco en cada amanecer, y en el último rayo de luz, salvo mi cuerpo otra vez, yo me invento un nuevo tabú. Y te busco en cada amanecer, yo en el último rayo de luz, salvo mi cuerpo otra vez, me invento un nuevo tabú. La Cuarta Hoja, que se lanzó el 2 de diciembre de 2022, es la más reciente producción de Pablo Alborán y está certificada como disco de oro. Con imágenes de Vladimir Fermán, este es un informe para laprensagráfica.com.